Letizia deslumbra en el teatro real con un mono de Pedro de Hierro digno de Hollywood con un mono de Pedro de Hierro, un recogido bajo y un biauti de lo más natural. Así se ha coronado Letizia como la reina indiscutible del estilo. Letizia deslumbra en el teatro real, con la obra Fausto, este miércoles fue como la tesis de Pedro Sánchez, cum laude. Se trataba de un mono azul noche diseñado por Nacho Aguayo. De escote asimétrico y pata ancha, lo más destacado de la silueta era la vistosa capa cruzada que caía atrapeada por delante y extendida por detrás. Es un modelo perteneciente a la colección de edición limitada Red Carpeta de Pedro de Hierro. Para completar el look, Letizia llevaba el pelo recogido en un moño bajo, salones en azul noche de Nina Rikzi, cartera de Felipe Varela y pendientes de Bulgari. El modelo recordaba, y mucho, al que lució la actriz Diane Kruger en una fiesta post Oscar del 2015. En este caso se trataba de un diseño de Don Macaran y la novia de Norman Redduss, The Walking Dead, optó por un llamativo color rojo que no pasó desapercibido. . . . . . . . . . ¡Gracias!